Llegaron con muchas expectativas, lo sacrificaron todo por más de un millón de dólares en premios. Y el próximo lunes, nos preparamos para la gran final. Una culminante batalla por 400 mil dólares y el honor de pertenecer al exclusivo grupo de héroes. No te pierdas la gran final. ¡Exatlón! Un especial de tres horas y media. Próximo lunes a la 76 Centro por Telemundo. ¡Gracias!